El PT, la estrella del cambio. Desde que se tragó el malévolo plan sobre la reforma energética, hemos alertado a la ciudadanía de los problemas económicos, de salud y ecológicos que viviremos en nuestro bello Tabasco, si no hacemos algo para evitarlo. Mientras algunos se dan baños de pueblo adelantándose a los tiempos electorales, Pemex ya está buscando a los primeros socios extranjeros para explotar una cuenca prometedora localizada entre la sonda de Campeche y las costas de Tabasco. Sobre el desinterés de los adelantados por conservar el entorno ecológico del Estado, no nos debería sorprender por qué fueron precisamente ellos, PRI, PAN, BRD, PANAL y PBE, quienes aprobaron la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, así que ahora están dedicados de tiempo completo a sus quehaceres electorales para ganar el 2015 y poder seguir aprobando iniciativas y reformas que afecten a la sociedad mexicana. Nada los va a distraer menos los problemas que oferta el Estado y los que se suman muy pronto mientras ellos preparan sus estrategias de campaña. Ya Pemex y las empresas extranjeras tienen lista su estrategia operativa y comercial. Ya el director de Pemex, Exploración y Producción, Gustavo Hernández García, propuso reconfigurar los activos de la paraestatal para repartir mar y tierra a las empresas extranjeras y ellos. Dedicarse a esta nueva cuenca que les dejará jugosos dividendos, destrozando al ecosistema tabasqueño. Este señor ya empezó, ya amenazó que seguirán explotando la sonda de Campeche y los literales de Tabasco porque siguen encontrando más hidrocarburos. Así que, pues, anunciamos que nuevos problemas ambientales le esperan a Tabasco y más enfermedades estarán por venir producto de la contaminación por los tóxicos que estos producen. Como ya lo habíamos mencionado, pues, quieren a Tabasco, quieren a México, pero solo su territorio, a los mexicanos y a los tabasqueños no, porque van a empezar a contaminarnos con los gases que producen tóxicos que además, pues, estos van a producir cáncer. Sobre el llamado que hizo el señor gobernador Arturo Núñez Jiménez a las alcaldías perredistas para que se acerquen con la Comisión Federal de Electricidad para buscar una salida a la deuda que mantiene con la paraestatal, nosotros nos sumamos a este llamado. Estamos de acuerdo con nuestro mandatario para que a la brevedad posible los presidentes municipales busquen sentarse con la Comisión Federal de Electricidad. Porque no se pueden torpecer los acuerdos que el propio gobernador Núñez Jiménez está logrando con la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que unirnos para apoyarnos. Insistimos en que los alcaldes perredistas están mal asesorados. porque de hacer y de actuar de manera ocurrente lo que van a hacer es provocar que la sociedad en años posteriores también pueda declararse resistencia a cualquier otro impuesto o a cualquier otro pago que se tenga que hacer para efecto de que se pueda utilizar para hacer obra pública. Tenemos que caminar juntos con el gobernador. Nadie debe ir por camino diferente. El camino es suyo el camino es uno y este camino se llama Tabasco. Yo creo que para lo que es dependencias públicas dependencias públicas debe haber una partida ya para ello. Debe haber. Para el tema de la pagar la luz la deuda que se tiene debe haber. Mal asesorado porque no se debe de tomar esto como una bandera para sacarle provecho por otros fines. A eso nos referimos. De que esto pueda ser y reproducir un engaño a la sociedad y que esto vaya a traer otras consecuencias. puede estar muy bien la decisión que puedan estar tomando y puede estar muy bien pero si a nosotros nos preocupa que en años posteriores pueda haber manifestaciones de otra naturaleza y ya por ponerse en resistencia civil de no pago pues pueda la sociedad a través de otros intereses de otros políticos encabezar otro tipo de cuestiones de esta naturaleza. Por eso está la preocupación nuestra pero además otra preocupación es que aunque hagan resistencia civil van a dejar una herencia para los que vengan posteriormente. Habrá opiniones yo creo que la comisión tendrá sus propuestas los grupos que están en el problema tendrán también sus propias propuestas para nosotros interesante sería dejando esto muy claro que fuera Borrón y Cuentanueva pero eso depende de Peña Nieto. Nosotros estamos en esa postura que fuera Borrón y Cuentanueva y que es la postura que tienen los compañeros los que están en este problema. Yo creo que los partidos políticos que quieran y que quieran a Tabasco debemos de encontrarnos para efecto de analizar lo que pueden traer las consecuencias que pueden traer este tipo de exploración. para nosotros nos queda absolutamente claro que todo lo que se hable de extracción es un tema de enfermedades y si los partidos políticos todos en su conjunto no quiero si el PRI se equivocó si el PBM se equivocó con sus diputados el propio PBM se equivocó con sus diputados debe de haber una reflexión porque si lo hicieron porque les dieron dinero si les hicieron porque los presionaron yo creo que deben de retractarse y ser los primeros que salgan a luchar en contra de que pueda de manera libre venir a hacer esa explotación de cosas profundas entonces yo creo que si debe de los partidos políticos de analizar y proteccionar y encabezar que no entren a ser más autoritar el Estado El PT la estrella del cambio